Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. ¿Dios es perfecto? La pregunta parecería sencilla, pero tiene un montón de tela de dónde cortar. Lo primero que debemos hacer es explicar qué es ser perfecto, para luego tratar de descubrir esta cualidad en un dios que para los religiosos representa eso. En este video voy a tratar de explicar por qué Dios no es perfecto. Para nosotros los ateos, este problema está más que resuelto, pues no creemos que exista un ser como Dios. Pero no le demos más vueltas al asunto. Vamos a empezar este video, pero antes les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones. También les reitero la invitación para que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Dios es lo máximo. Es el conjunto de cosas que el ser humano desea. El hombre en su pequeñez se imagina cómo sería un ser que tuviera todas aquellas propiedades que, elevadas a la máxima potencia, le permitiría satisfacer todas las necesidades humanas. Sin embargo, hay que preguntarse de qué sirve tener el poder infinito sin materia. En la vida real hay un montón de necesidades que satisfacer, puesto que la materia orgánica de la que estamos formados a través de cientos de miles de años de evolución han desarrollado instintos como motores que nos impulsan a actuar. Digamos que estos instintos son como la zanahoria colgando delante de un burro. Por lo tanto, no podemos imaginar tener hambre o sed sin un cuerpo orgánico que necesita de la energía de los alimentos para sobrevivir. Y por la misma razón, ni el sexo ni el amor pueden imaginarse sin la materia orgánica como productos necesarios para la reproducción. La curiosidad también es necesaria para la evolución. Tampoco se puede entender sin la existencia de un mundo material cuyo campo de investigación es infinito. Fuera de la materia, no tiene sentido indagar, analizar, experimentar. Si no hay materia, como objeto de estudio. En consecuencia, la felicidad solo puede tener sentido dentro del mundo material puesto que la definimos como la satisfacción plena de todos nuestros deseos, que, como hemos visto, solo son posibles en un mundo material y como producto de la evolución de las especies. De todo esto podemos inferir que la perfección implica o bien no tener necesidades o bien tener todas las necesidades satisfechas. Si no se tienen necesidades, no se tienen deseos. Si no se tienen deseos, no se pueden satisfacer. Por lo que tampoco se puede ser feliz. Por lo tanto, para ser feliz se necesita previamente tener el deseo de felicidad. Si la perfección consiste en tener todas las necesidades satisfechas, eso implica un antes y un después. Un antes en el que hay necesidades y un después en el que ya están satisfechas. En consecuencia, el atributo de perfección entra en un bucle de contradicciones irresolubles al coexistir los dos contrarios simultáneamente, como es el tener deseos y la satisfacción de estos, incurriendo en una paradoja, como sería el hecho de que ser eternamente feliz consistiría en una constante aparición de deseos y sus correspondientes satisfacciones, alternándose a la imperfección y la perfección de forma continuada por el resto de la eternidad. La razón de este galimatías es el hecho de que el hombre ha creado el concepto de perfección no en base a una posibilidad real de existencia de dicho concepto, sino en base a la máxima felicidad que el mismo hombre puede imaginar. Pero Dios es perfecto, dicen. Bueno, pues cualquier religioso que vea este video seguramente podría responder con esto. Claro, Dios es perfecto. De hecho es la máxima expresión de la perfección total. No hay nada más perfecto que Dios. Bueno, ni el presidente de México que dicen que es un perfecto imbécil es perfecto. La Real Academia Española de la Lengua nos dice que perfecto es un adjetivo, que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea, o que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Por lo que entonces asociamos a Dios a términos como bondadoso, excelente o admirable. Cualquier religioso diría que todas estas definiciones se quedan bien cortas comparadas con la supuesta perfección de Dios. Pero es cierto eso. ¿Es tan justo, tan perfecto o maravilloso como creen los religiosos? Bueno, pues para responder estas preguntas tenemos dos vías. La primera es revisar la Biblia para ver qué es lo que nos dice sobre Dios y sus cualidades. Y la segunda es verificar la perfección de sus creaciones, porque asumimos que siendo Dios un ser perfecto, sus creaciones deben ser perfectas por necesidad, ya que lo perfecto no puede producir cosas imperfectas. Ahí está la primera piedra en el zapato. El concepto de Dios no es para nada perfecto. Bueno, ni siquiera llega a ser aceptable, siendo más bien todo lo contrario. Todo esto bajo la visión religiosa y suponiendo la existencia de ese Dios en particular. Veamos ahora cómo se derrumba un Dios perfecto, usando como arma simplemente lógica básica. El crear cualquier cosa implica una necesidad. Cuando se decide hacer o crear algo, previamente debe existir la necesidad de esa creación que se dispone a realizar. Nadie hace cosas sin razón alguna, porque hasta el crear cosas para la diversión implica la necesidad de divertirse. Esto pues es algo básico. Se asume que el ser llamado Dios, al ser totalmente perfecto, implica que no necesita nada basándonos en su grado de perfección absoluta. En su perfección, Dios no tiene necesidades. Entonces, si Dios es totalmente perfecto, ¿por qué de repente le entra esa necesidad de crear universos y seres humanos? ¿Aburrimiento? ¿Le entraron unas inmensas ganas de ser alabado y glorificado? Cualquiera que sea esa inaccesible y misteriosa razón, implica una necesidad por parte del divino Dios. De seguro el cristiano que pudiera estar viendo este video diría esto. Esto es un misterio insondable que nuestra limitada mente no puede comprender. Pero cuando estemos frente a él, ante el mismísimo Dios en el paraíso, podremos preguntárselo personalmente y en persona. Las respuestas del religioso ante la pregunta de por qué Dios creó el universo y al ser humano son muy variadas. Van desde que lo hizo porque se le pegó la gana hasta que Dios creó el universo para su gloria. Y la primera pregunta que sale a todo esto es esta. ¿Acaso la vanidad, la autocomplacencia, la soledad o el ser impulsivo son características de un ser perfecto? Piénsenlo bien, amigos religiosos. Digo, si no les da miedo pensar en estas cosas. Otra de las razones del por qué Dios no es perfecto es el pecado original, que vino a desencadenar el pecado universal, la maldad de todo lo malo y qué ha ocurrido en el mundo. Dios es perfecto y además omnisciente. Es decir, que Dios lo sabe todo, inclusive el futuro. Cuando Dios decide crear a los dos primeros seres humanos, pues sabía perfectamente que ambos pecarían. Pero hay un pequeño detalle, amigos. Dios crea a los dos primeros seres humanos perfectos, ya que él es perfecto y sus creaciones lo deben ser por necesidad. Pero los perfectos primeros humanos meten la pata, a pesar de ser perfectos, y todo esto ya lo sabía Dios. Que simplemente disfrutó ver cómo sus muñequitos de barro y hueso cumplían su predeterminado guión. Adán y su costilla hecha mujer, Eva, metieron estrepitosamente la pata y otras partes, y desobedecieron una simple y sencilla orden de Dios. ¿Acaso no eran perfectos? ¿Qué sentido tiene el que Dios creara un ser perfecto que a la vuelta de un par de días se equivocaran enormemente? La excusa que dan algunos religiosos machistas es que fue Eva la que metió a la humanidad en tal desastre. Pero si mal no recuerdo, Eva también era una creación de Dios y por lo tanto perfecta. Además, como Dios es omnisciente, sabía perfectamente que Eva iba a ser tentada por una serpiente parlanchina y que embaucaría a Adán. Si Dios es perfecto y hace algo absolutamente perfecto, pero deja abierta la posibilidad de que falle, ¿cómo puede llamarse perfecto? Tenemos que recordar que las cosas perfectas no fallan ni cometen errores. Y si Adán, en su libre capacidad de decisión, eligió desobedecer a Dios, esto nos da una clara muestra de su falta de perfección, ya que si de verdad fuera perfecto, debió prever las negativas y lamentables consecuencias de sus actos. Imagínense esta escena, ¿no? Dios en el paraíso, viendo desde allá a Adán y a Eva, jugueteando alegremente y piensa. Los voy a dejar un rato que jueguen y que usen su libre albedrío para que elijan lo bueno o lo malo. Ah, pero si hacen algo malo, los castigaré salvajemente por su error y perderán su condición de perfectos. ¿A alguien le parece esto una completa estupidez? O nada más a mí. Eres perfecto, pero si tomas una decisión basada en tu perfección, te quitan la condición de perfecto. Esto, señoras y señores, es una locura. Dios es el único perfecto, eso dicen los religiosos. Pero si esto es cierto, ¿cómo puede crear cosas imperfectas? Por simple deducción, si Dios es perfecto, sus creaciones deberían ser perfectas y entonces dejaría de ser el único perfecto. Entonces, sus creaciones deben ser imperfectas para que así se mantenga como el único ser perfecto del universo. O sea, Dios, en su vanidad, hace cosas imperfectas, fuera de toda lógica posible, para mantenerse como el único ser perfecto. Miren, todo lo que es perfecto lo es en un 100%. Nada puede ser perfecto a un 80%. Eso no es perfección. Por lo tanto, debemos asumir que el grado de perfección de Dios es el 100%. ¿Cómo puede alguien que es 100% perfecto equivocarse a las primeras de cambio? Podemos concluir que Adán no era perfecto, ya que se equivocó, y Dios tampoco lo es, ya que no previó que sus creaciones se equivocarían. Y ese problema de Adán no es aplicable solamente a esta fábula, sino a toda la creación. Por lógica, el mundo en el que vivimos, al ser la creación de un Dios perfecto, debería serlo, ¿no? Pero todos sabemos que esto no es verdad. Ah, pero los religiosos justifican esto con la estupidez esa de libre albedrío, y que el ser humano toma malas decisiones. ¿Acaso no somos una creación directa de Dios a su imagen y semejanza? Si Dios es omnisciente, debería saber de antemano que sus creaciones se equivocarían, y que sus decisiones serían terribles. Digo, pues ya viene siendo hora de que Dios se haga responsable de sus creaciones, ¿no? En cuanto a la literalidad del cuento de Adán y Eva, los ateos sabemos que esto nunca fue real. Y solo lo creen algunos literalistas bíblicos, así como muchos otros relatos de este librito. Pero siendo historias bíblicas, nos muestran muchas características de Dios y proyectan su imagen hacia nosotros, los simples mortales. Y la verdad, pues deja muy mal parado a su Dios, ¿eh? Todas estas contradicciones y estupideces relatadas en la Biblia nos hacen concluir que bien, o Dios no es para nada perfecto, o simplemente Dios no existe y todo esto de la Biblia son solamente antiguas historias escritas por personas muy ignorantes y de costumbres muy arcaicas. Esta es la única manera de justificar todo esto. Pero claro, seguro habrá quien vea este video y sienta que la sombra de la duda cruza por su mente y concluye que los caminos de Dios son misteriosos. Pues sí, deben de ser muy misteriosos como para que alguien se los pueda tragar. Otra de las razones por las que Dios no es ni siquiera algo cercano a la perfección, es esta incesante y continua necesidad de que el ser humano lo adore permanentemente. Si Dios es absolutamente perfecto, pues no necesitaría que le estén diciendo constantemente que es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿verdad? Pero es tan imperiosa esa necesidad de adoración que puso como objetivo en la vida de la raza humana que cumplamos con una serie de reglas para obtener un premio mayor. El paraíso. Que es una especie de regalo para los que nos portemos bien y que nuestra recompensa será, adivinaron, adorar y alabar a Dios por toda la eternidad. ¿Cómo puede ser perfecto esto? Esto es solo una enorme muestra de vanidad y autocomplacencia, megalomanía, vanagloria, soberbia y otras cosas para nada compatibles con la perfección. Y no solo necesita que le adoremos, también exige que nos humillemos ante él haciendo nuestra imperfección aún más grande. Por eso, el que Dios creara a los seres humanos con la única intención de que lo adoremos es una muestra más de que ese Dios no es para nada, pues un ser perfecto. Y Dios, sabiendo que pecaríamos a pesar de ser perfectos, decide poner una serie de reglas y leyes que deben ser cumplidas. Si no lo hacemos, seremos castigados con el infierno, donde seremos torturados eternamente y sufriremos para siempre jamás. ¿Cómo puede ser perfecto alguien que castiga con ferocidad a quienes no le obedecen? Ningún ser humano castigaría con esa hazaña a alguno de sus hijos. Por muy desobedientes que sean, en este sentido, somos mucho mejores que el sádico Dios bíblico. Si los religiosos leyeran la Biblia un poco más allá de lo que sus dirigentes en la iglesia les ordenan leer, descubrirían que Dios es un ser increíblemente cruel y un asesino despiadado, capaz de enfurecerse con extrema locura y destrozar y matar a diestra y siniestra a quien se le ocurra incumplir el más mínimo de sus caprichitos. Ya me he cansado de enumerar en esta serie de videos todas las atrocidades y matanzas del Dios bíblico. Si comparamos los versículos donde Dios asesina y mata contra los versículos donde se dice que Dios es bonito y buena onda, los resultados sorprenderían a más de un religioso. Por eso no lo podemos considerar un ser perfecto. Los religiosos van más allá. Aseguran que Dios creó un universo perfecto. Esto para nada es cierto. En este momento en el universo suceden explosiones estelares, existen agujeros negros que se tragan hasta la luz, choques entre meteoros y planetas, órbitas erráticas, y todo tipo de cambios y alteraciones que dejan muy mal parada esa perfección cósmica que tanto cacarean los atarantados religiosos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia, Dios creando a nuestro querido planeta. Pero inmediatamente se nos dice que la tierra estaba desordenada. ¿Por qué no la creó directamente perfecta y sin desorden? ¿Por qué tuvo que reparar su desordenada creación? Y a eso agréguenle que el planeta sufre de inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, terremotos, detallitos que hacen que la tierra no sea un lugar perfecto para nosotros. Cada vez que un ser humano muere por alguna de estas caricias del planeta, se pone en evidencia que el perfecto Dios hizo muy mal su trabajo cuando la diseñó. Una cebra que es devorada viva por leones no es evidencia de un buen trabajo de Dios. El hecho de que los seres humanos tengamos que matar animales para sobrevivir es una clara indicación de que la muerte y el sufrimiento son parte de la perfección de Dios. Y ya que estamos hablando de imperfecciones, hablemos de nuestro cuerpo. Aunque los religiosos se gasten alabando al gran perfecto diseño de nuestro cuerpo, poniendo como ejemplo al ojo, pues lamento decirles a estos atarantados religiosos que ponen este estúpido ejemplo, que nuestro cuerpo está pésimamente diseñado y somos superados ampliamente por otras especies animales supuestamente inferiores. No solo estamos en desventaja con otras especies, sino que nuestro propio cuerpo presenta partes que son innecesarias o inclusive perjudiciales. Al parecer el perfecto Dios nos puso algunas cositas de más, por ejemplo las muelas del juicio, algunos músculos del pabellón auricular, las costillas del cuello o cervicales, como las llamamos comúnmente, el tercer párpado y otras como el útero masculino. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Restos de un órgano sexual femenino no desarrollado, cuelga de la próstata masculina. ¡Oh, caray! Bueno, pues por suerte Dios no existe, ¿verdad? Y si existe, pues es un ser imperfecto, desalmado y cruel. Un Dios amoroso que permite que haya niños sufriendo en el mundo. Nadie, absolutamente nadie, puede aceptar el sufrimiento y muerte de niños inocentes. Pero al parecer Dios, que todo lo mira, sí permite y es indiferente a todo esto, y al mismo tiempo nos deja muy claro que Dios parece odiar y aborrecer a los más pequeños. Ya lo hemos visto aquí en la fosa escéptica. Por eso nunca entenderé cómo hay personas que siguen diciendo que Dios es amor cuando permite la muerte y el sufrimiento de millones hoy en día. Solo eso sería una razón suficiente para dejar de creer en Él. Imaginen a un sacerdote de la misma religión que proclama que Dios existe, abusando sexualmente de niños y el Dios omnipresente, observando con morbo cómo el sacerdote lo hace. ¿Dios es perfecto? Todas las evidencias que podemos tener nos muestran lo contrario. Desde las imperfecciones y errores que podemos leer al por mayor en la Biblia, como también en los defectos y errores de sus supuestas creaciones. Siempre me he preguntado, ¿cómo le hacen los creyentes para tragarse este asunto de la perfección divina? El imperfecto Dios tiene a millones de personas defendiéndolo por encima de la razón y del sentido común. Yo no adoraría jamás a un Dios que miente al decir que es perfecto y que demuestra con creces los signos de su imperfección. Bueno, pues con esto concluyo este video. Espero que haya sido de su utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.